Bueno, sería increíble, ¿no? Tanto para mí como para toda la gente que es hinchada del club, para el mismo club que está apostando a seguir creciendo, a seguir teniendo un cambio grande, a ser un equipo referente, creo que ganar título ayuda muchísimo. Y sería impresionante, la verdad que es muy lindo como la gente del Inter viene cada partido a alentarnos, a acompañarnos, nos tocó jugar muchos partidos de local y el estadio siempre estuvo lleno y bueno, es un club muy joven, de muy poco tiempo que hace que está y poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos.